Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Hay un problema con el transporte entre los Positos y la localidad de Stroder, que ya es de larga data, y que impide que jóvenes de la localidad puedan acudir a la escuela. Vamos a hablar con Valentino, que es uno de los estudiantes. ¿Cómo estás, Valentino? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Raúl. Bueno, mirá, te comento. El tema es de que yo soy habitante de los Positos, y bueno, somos nueve pibes que vamos a la escuela de Stroder, a la escuela nueve de Stroder, Cardenal Caliero. Y el problema es que no tenemos transporte para ir a la escuela, y no tenemos ninguna solución. No hay profesores que vengan para acá, no tenemos ninguna ayuda, nada. Entonces, recurrí a vos para poder que nos puedan ayudar con el tema del transporte o alguna solución. No digo solamente del transporte, puede haber algún profesor que venga, pueden haber montones de soluciones que nos pueden ayudar a nosotros. Porque nosotros hace dos años que no vamos a la escuela. Un año, en el 2020, nos fuimos porque, como estuvo el tema de la pandemia, las escuelas estuvieron cerradas, pero en el 2021 hubo presencial y virtual, y no pudimos ir a la escuela por ese tema. También porque acá el WeShine no anda muy bien, entonces se nos recomplica hacer las tareas y un montón de cosas más. Pero bueno, estamos tratando de buscar una solución. Ahora, mañana arranca el 2 de marzo, arrancan las clases, y no tenemos ninguna solución ni nada. Así que no sabemos muy bien qué hacer. ¿Cuántos alumnos son los que están en los positos? Somos nueve chicos que van a la escuela en Estrued, pero no podemos ir a nadie. Siete de los chicos repitieron. Yo sigo uno de ellos. Perdimos el año completo. Y me decías que habían hablado en algún momento con el presidente del Consejo Escolar. Sí, sí, con Pablo Vicalú, que él es el encargado de esto, pero todavía no nos busco ninguna solución. Él dice que presenta licitación, pero bueno, hasta ahí llega él. Y como nadie quiere tomar el cargo por los caminos o porque tardan en pagar, la mayoría dice que tardan en pagar. De tres meses o cuatro, no te pagan y entonces no podés vivir de ese trabajo. Y bueno, y un montón de problemas más. Ya está. El mismo Pablo Vicalú lo reconoce que tardan en pagar, pero dice que él no tiene nada que ver, que eso es la provincia. Claro. En definitiva, ¿son nueve alumnos? ¿De qué años estamos hablando? Y bueno, yo soy de quinto. Yo tengo un hermano gemelo que también es de quinto. Después otro de tercero. Después también dos de primero. Después de casas también, sí. Muy bien, muy bien, no sé con los otros, pero por lo menos ya te digo esto. Seguro. Que no están pudiendo concluir en la escuela nueve y destruir. Esa es la síntesis, digamos. Claro, no podemos ir a la escuela y nos están negando un derecho a la educación. Entonces no, hace dos años que estamos con esto y yo ya perdí un año y no está bueno, porque yo ya voy a quinto año y quiero terminar el secundario y quiero seguir estudiando, pero no se puede. Y a tu hermano gemelo, ¿cómo le fue? Y a igual que a mí, como a todos. Claro. Los dos chicos que le pasaron de año, creo que porque van a primero, entonces que se les habrá hecho más fácil, no sé. Pero bueno, nosotros es mucho más complejo y no podemos resolver el tema. Seguro. Bueno, y tampoco hay una respuesta en el inicio de este nuevo ciclo que comienza en las próximas horas. No, todavía no hubo ninguna respuesta, nada. No hay ninguna solución. Y bueno, estamos tratando de buscarla, porque los pibes no pueden ir a la escuela y es una lástima. Seguro. Así que... Bueno, Valentino, seguramente vamos a tratar de hablar con el Intendente Sala, a ver si toma alguna postura de ese sentido, si puede hacer algún tipo de gestiones. Y bueno, Pablo me dijo de comunicarme con el Gobernador, pero yo creo que el Gobernador no tendría nada que ver acá, porque él es el que está a cargo de todo el Partido Patagonia, sería, ¿no? Sí, digamos que además serían gestiones que debiera ser el Consejo Escolar o eventualmente el Intendente, ¿no ustedes? Claro, claro, claro. Pero bueno. También estaría bueno comunicarnos con el Intendente para que nos busque alguna solución. No digo solamente del transporte, porque hay montones de soluciones con algunos profesores. Hay profesores que pasan para ir a San Blas a la escuela y también podrían pasar por acá y un montón de cosas más. Digamos que habrían alternativas que se podrían viabilizar. Sí, sí, montones. Bueno, te agradezco que me hayan atendido y vamos a ver si podemos conversar esto con el propio Intendente Sala, a ver qué nos dice al respecto. Bueno, te agradecemos a vos, Raúl, así que ojalá que se haga todo bien. Seguro. Bueno, Valentino, gracias por atenderme y lo que necesites a disposición. Bueno, dale. Gracias, Raúl, gracias a ustedes. Un abrazo. No, además. Gracias. Chau, chau. Bueno, así hablábamos con Valentino de esta problemática que se plantea con los jóvenes de Los Positos, que no pueden ir a cursar a Ströder por problemas con el transporte, como lo planteaba Valentino. Intentaremos hablar con Pablo Bicalú, para ver qué dice al respecto, también con el propio Intendente de la Municipalidad del Partido Patagones, José Luis Sara. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo, 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681 al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. Valle.